Yo sé que hace calor, pero siento frío, pues tu amor que un día fue mío, desapareció. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, 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 sol. Sufriendo de dolor, tu querer ansío, todo en mí ya está vacío, necesito amor. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, 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 sol. La, 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 que en un lance el día de hoy, no salió para nada de sol, que en un lance el día de hoy, ya que va el amor. Extraño tu calor, desde que te has ido, ahora vuelve te lo pido, otra vez amor. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, 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 sol. La, 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 la. Que en un lance el día de hoy, no salió para nada de sol, que en un lance el día de hoy, ya se va el amor. Extraño tu calor, desde que te has ido, ahora vuelve te lo pido, otra vez amor. Yo siento frío en el corazón, vivo sin tu calor y quiero sol, 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 sol. Extraño su calor, me la quiero, soy, soy